¿Qué onda gente? Ahora vamos a comprar a CR7 Touti y les hablaré un poco sobre Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo es un futbolista profesional portugués que actualmente juega como delantero en el Al-Nasar y en la selección de Portugal. Nacido el 5 de febrero de 1985, Ronaldo comenzó su carrera futbolística profesional en el Sporting CP de Portugal antes de fichar por el Manchester United en 2003. El Real Madrid pagó un traspaso récord mundial por Ronaldo. En 2009, Ronaldo se transfirió al Real Madrid por una tarifa de transferencia récord mundial de 80 millones. Pasó nueve temporadas en el club, donde consolidó su estatus como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Durante su tiempo en el Real Madrid, Ronaldo ganó cuatro balones de oro, cuatro títulos de la Liga de Campeones, dos títulos de la Liga y muchos otros títulos y premios. Ronaldo también ha tenido una exitosa carrera internacional, ayudando a Portugal a ganar el Campeonato de Europa de la UEFA de 2016 y llegando a las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA de 2018. Ronaldo es ampliamente considerado como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos y tiene muchos seguidores en todo el mundo. Es conocido por sus excepcionales habilidades de regate, su increíble velocidad y su excepcional habilidad para marcar goles y es el máximo goleador internacional de todos los tiempos en el fútbol masculino. Fue el primer ganador del Premio Pazquez. El Premio Pazquez, que se entrega al que haga el mejor gol en un año calendario, se entregó por primera vez en 2009 y Cristiano Ronaldo fue el primero en recibirlo. Lo ganó con su gol de larga distancia ante el FC Porto en la Champions League 2008-09 con el Manchester United. Un dato curioso es que el nombre de la galaxia, Cosmos Redshift 7 Galaxy o CR7 Galaxy, se inspiró en el propio Ronaldo. Algunos de los récords de CR7 son máximo goleador del Real Madrid. Más goles internacionales. Mejor goleador de la historia de la Eurocopa, 14. Más goles en la historia de la Liga de Campeones de la UEFA, 140, sin contar las rondas preliminares. Mayor número de goles marcados en una sola edición de la Liga de Campeones de la UEFA, 17 en la temporada 2013-2014. Mejor goleador de la historia de la Copa del Mundo de Clubes de la FIFA, 7. Mejor goleador de la historia del Real Madrid, 450. Único jugador en haber finalizado máximo goleador en tres de los cinco grandes campeonatos europeos. Único jugador de la historia en haber marcado al menos un gol en cinco ediciones del Mundial. Único jugador de la historia en haber marcado al menos un gol en cinco ediciones de la Eurocopa. Eso es todo por hoy. Si tienes más logros y récords sobre el bicho, comenta en los comentarios. Gracias por ver gente y les mando un beso en el cortachurros.